En la búsqueda de la mejora continua, cada una de las personas que integramos la gran familia UGB, nos convertimos en un solo equipo, con un mismo propósito, que llevará a que nuestros usuarios superen sus expectativas al preferirnos, porque obtienen una serie de beneficios y una formación con excelencia. Visión UGB. Ser una universidad referente a nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo científico, económico y social de El Salvador. Misión UGB. Somos la universidad que gestiona el conocimiento por nuestra contribución con el desarrollo científico, económico y social de El Salvador. Enfocada a satisfacer las necesidades de estudiantes, comunidades, profesionales y empresas, mediante la docencia, investigación y proyección social. Valores UGB. Integridad. Respeto. Confianza. Innovación. Fines UGB. Formar profesionales con capacidad filosófica, humanística, científica y tecnológica. Formar profesionales con perfil de hombres y ciudadanos capaces de contribuir a la satisfacción de las demandas de la sociedad salvadoreña. Promover la dignificación de sus estudiantes, de sus profesionales y de su personal académico y administrativo. Objetivos UGB. Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales. Promover la investigación en todas sus formas. Prestar un servicio social a la comunidad y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Política de calidad. La Universidad Gerardo Barrios es una institución salvadoreña de educación superior dedicada a la gestión del conocimiento, comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución y la revisión de los objetivos, así como la mejora continua, a fin de satisfacer a nuestros usuarios. Objetivos de la calidad. 1. Posicionar a la UGB como una institución de educación superior líder en la gestión del conocimiento y excelencia académica. 2. Cumplir con los requisitos legales y los objetivos institucionales. 3. Mejorar continuamente la administración global de la universidad. 4. Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. 7. Amigos 6 مس전�ánicos. 5. Amigos 6 32. Amigos 7 4. Amigos 100 9 9 10 11 11 Gracias.